Con la aprobación de la mayoría, los diputados acordaron buscar un mecanismo para elegir a los magistrados suplentes del órgano judicial. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, propuso que sean los 84 parlamentarios quienes voten por quienes desempeñarán estos cargos. La Comisión Política ha decidido seguir el mismo formato de la manera en que se eligieron a los magistrados propietarios. Cada fracción que forma parte de la Comisión va a traer propuestas en cuanto a la mecánica y la elección de los mismos para que después pase al pleno. El tema de fondo no es el procedimiento. El tema de fondo es los perfiles de cada una de las personas que obtengan la mayor cantidad de respaldos. En ese sentido, nosotros vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la elección anterior. Nosotros esperamos que las fracciones mayoritarias decidieran los perfiles y sobre eso nos pronunciamos. De un listado de 30 abogados fueron elegidos 5 propietarios el pasado 30 de junio, reduciendo el listado a 25 aspirantes. Pero de este grupo, una candidata renunció a su participación, por lo que serán 24 profesionales, lo que estudiará la Comisión Política. Ustedes pudieron ver que cada fracción tuvo la posibilidad de proponer candidatos y ternas, ¿verdad? No todos lo hicieron, pero la facultad y la apertura estaba ahí. Se hizo respetando el marco jurídico. Sobre los cinco que fueron electos, ustedes saben que nosotros votamos por tres, pero no votamos por los demás, porque habían expedientes incompletos y nosotros votamos por las personas que reunieron los requisitos en ese momento. Exactamente eso es lo mismo que vamos a hacer. Vamos a esperar leer detenidamente los perfiles y luego pronunciarnos. Por su parte, el FMLN se abstuvo de votar dentro de la Comisión Política por este mismo mecanismo con el que se eligieron a los cinco magistrados propietarios, asegurando que hasta este momento desconocen los perfiles de los aspirantes. Desconocemos los perfiles de los candidatos, no hemos estado en los procesos anteriores. Quizás eso nos limita también a poder tomar una postura en este momento. Nos dijo la parte técnica de la Comisión que nos harán llegar los respectivos documentos, todos los procesos que hasta ahorita están y luego de eso vamos a tomar decisión. Será durante las próximas sesiones de la Comisión Política que discutirán cuál será el mecanismo idóneo para elegir a los nueve profesionales del derecho jurídico que serán llevados a votación. Con imágenes de Kevin Méndez para el noticiero Yesenia Aguilar. 3 hijos, Wilmero Fernández, 8 hijos, José Luis. Ellos son los que han...